Pues llega esa noche del viernes que muchos de ustedes esperan, porque tenemos nuestro debate social, debate de opinión solamente de mujeres, ellas opinan. Sabemos que cada día ustedes los ven y a través de las redes sociales cada vez tienen más espectadores que día a día piensan y ven las cosas que nos cuentan, en este caso Teresa López Pisador. Tere, buenas noches. Hola, buenas noches. Concepción Fernández, Conchi, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Julia García, Julia, buenas noches. Buenas noches. Tere, ola de calor que estamos atravesando, ¿eh? ¿Cómo lo estás llevando? Pues muy mal, yo creo que como todo el mundo, esto no va, bueno, lo aguantamos, no nos queda otra. Pero vámonos, lo aguantamos todo el día rezogando, todo el día diciendo que calor, que todo. O sea, que horroroso, para mí horroroso y yo creo que para la mayoría de las personas. Conchi, ola de calor, ¿eh? Fíjate, dice Tere que lo lleva mal y además Tere, hay que recordar que todos, siempre que viene nos cuenta, aunque sea pleno invierno, que tiene calor, pues dígatela con 40 grados, ¿eh? Conchi. Eso es verdad. Yo también lo estoy llevando mal porque aquí lo hemos dicho, yo creo que la gente sabe cómo somos. A Julia le gustan los calores mucho, estará contentísima. Pero yo, por ejemplo, que me gusta más el invierno es que es horrible porque, bueno, en verano, pues se puede aguantar. Pero, bueno, esto es una ola que nos ha venido que yo creo que no estamos preparados. Que decimos, en Sevilla estarán, pues sí, será una pena. Pero yo creo que están más preparados porque nosotros 38, 39 grados por la noche, 21, 20. Es que, de verdad, bueno, a ver si es verdad que el domingo bajan un poquito y nos refrescamos. De luego, Julia, de verdad como son, ¿eh? Antiguamente éramos diferentes, estábamos hechos de otra pasta, yo creo. Totalmente, sí, totalmente. Aguantamos todo, no como ahora, que no aguantan nada. Las doy un poquito la razón, que es una ola un poquito demasiado fuerte. Pero a mí me encanta el calor, el calor, yo, vamos a ver, ni sudo, ni me pasa nada, ni nada. Yo me acuerdo cuando éramos pequeñas que hacía un calorazo tremendo, yo no tenía calor. Me pasa igual ahora, ni sudo, ni nada, de nada, de nada. A mí me encanta el calor. Y entonces comprendo que es demasiado, porque la que no la gusta, pero yo donde está el calor que se quita el frío. Yo no, no, no. Además, es que, ya veis, mi casa, bueno, la da el sol hasta las 12 de la mañana. Luego ya da la sombra toda la tarde. Yo abro las ventanas, hay algo dentro y yo no tengo calor. Juli, pero bueno, que te corte. Vamos a entrar precisamente a hablar de esto de la ola de calor, porque nosotros estamos aquí tranquilamente cómodos, tenemos el aire acondicionado, estamos muy bien, ¿no? Pero yo me imagino que hay trabajadores ahora mismo que están en la calle y tienen que estar soportando unas temperaturas tremendas. Yo pienso, por ejemplo, los trabajadores de la construcción. Tú fíjate, demasiado aguantan. Es que yo, por ejemplo, como dice Juli, a mí me ha gustado toda la vida el calor, o sea, el sol. Yo me ponía el sol o que arriba o que abajo y no me pasaba nada. Yo entiendo que a las edades nos van mermando las cosas, pero es que esto no es una calor normal. Esto es horroroso, porque los jóvenes tienen calor. Hombre, van a la piscina y mira, tan a gusto. Pero sales de casa y ya sales cansada, porque hace calor, o sea, yo para mí es demasiado. Juli, no suda, pues qué suerte tienes. Luego te voy a, para que me laves la cara un poco. Conche, estamos hablando de los trabajos, ¿no? Hay trabajos que lo están padeciendo más que otros trabajadores. ¿Qué se puede hacer con estas personas? ¿Que empiezan a trabajar más tarde, antes, que trabajen menos tiempo? Porque hay, incluso hasta los colegios, hay alumnos y hay niños que tienen golpes de calor. Sí, sí, y hay colegios que, perdón, que entran más pronto para evitar las horas fuertes, como las 12, la 1. Y hay trabajos horribles para esto que estamos sufriendo, porque yo creo que en general les gusta o no les gusta el calor, esto es un agobio. Y hablaban de la gente que trabaja en la carretera, por la noche no pueden trabajar, puesto que no ven. Ya es que a las 8 de la mañana, a las 8 y media, ya es un calor para estar en la carretera, con breas, con todo. Decían que no sabían, no sé qué carretera estaban arreglando, que es que da la casualidad de que hemos oído estos comentarios. Y decía que van a intentar pararlo hasta ver qué pasa, que haya solo un carril para que circulen los coches y que hasta que no pase esto, que sintiéndolo mucho, ni palabrea, es bueno. Y mucho menos para las personas, que ese trabajo es horrible, ahí sí que no te da nada de sombra, ni nada. Oye, porque hay arbañiles que trabajando en construcciones de casa, bueno, pues pueden aprovechar a meterse bajo techo o lo que sea. Pero el trabajo de la gente que trabaja en las carreteras, creo que ahora mismo lo están pasando realmente mal. Sí, yo no sé qué está pasando, Julio, porque creo que lo comentamos la semana pasada, la semana anterior. Yo a través de mis redes sociales, pues de vez en cuando subo un termómetro que hay, según me voy de camino a casa, y hace 4 o 5 años marcaba 36 grados, el otro día marcaba 37, o sea que hemos tenido temperaturas similares. Y no sé por qué este año estamos todos tan, Julio, tan, como que esto no ha pasado nunca. Pues yo pienso también que vamos a ver, todos lo están llevando un poco al extremo, porque es que antes no ha habido aire acondicionado en la vida. Y estas calores las había, porque yo me acuerdo de pequeña que nosotros teníamos gallinas, iban a espigar mi madre cuando no estaba el guardia, que los guardias estos de los caballos, el guarda del campo, iban a espigar. Venían como gigantes las mujeres con un calor que hacía abrasador, y iban a espigar. Los obreros estaban cegando, o sea que no había ni aire acondicionado. Y ahora mira, pasa de que hemos tenido una obra en mi casa, que hemos estado sin luz, bueno en mi casa, en toda la calle, hemos estado 2 horas, 3 horas sin luz, nos han avisado y todo. Bueno, daba el sol de plano, oye, se las han apañado muy bien, han subido, han puesto una lona de aquí a aquí, una lona tan grande como desde donde están los focos, pero enorme. Y han trabajado a pleno sol. Llevaban un casco, como si fuera por aquí hecha una toca o algo así, que les quitaba el sol encima la lona. O sea, antes no había todas las cosas que hay ahora. Yo creo que ahora nos hemos acostumbrado, porque hemos ido al colegio todos, todos hemos tenido calor, no hemos exigido el aire acondicionado. Yo creo que ya nos estamos un poco pasando. Es que si no se tiene aire acondicionado, ya se mueren. Es que si no se pueden, es que si... Por favor, un poco, un poco. El calor que tenemos ahora, antes había primavera, otoño, verano y invierno. Y en el verano, ¿qué se hacía? Se trabajaba en el verano, pero era verano, se trabajaba desde principios de junio. Pero verano, ¿y tú cuándo has tenido en tu casa 28 grados? O 30 grados. Pues se habrá tenido, porque no había ni frigoríficos, ya tenía una fresquera en la habitación más fresquita que había y con una... Pero es que ese calor viene de donde venga, de allá a la de España. El cambio climático. Vamos a callarnos y... El cambio climático. Oye, yo he salido de casa, bueno... Que no están haciendo ni caso. Y yo tengo el coche fuera y está rojo. Hombre, claro, claro. ¿De dónde viene este calor? ¿Antes tenías el coche? De todo. ¿O no te metías en el coche? Sí, no, pero tú limpias la ventana tuya de tu casa, que antes también la tenías, y está rojo todo. Está de la arena. La arena que viene de lo que viene. Que viene del Sáhara, el cambio climático. Tú sabes que el otro día decías, igual que yo, que antes en primavera, pues nos comprábamos la americana para... Sí, que sí, que sí. Ahora cómprate una americana y póntela. Estamos en primavera. Muy cambiado, es el clima que no hacen caso. Vale, que sí, pero... Porque están tirando los plásticos, porque tiramos los coches, que no la sabía. Pero, vale, que yo no he hecho la culpa a nadie, he hecho la culpa a todos. ¿Qué vas a hacer? A todos, si queramos, lo que hay que hacer. Pues a lo mejor no había esto, habrá que hacerlo, pero que esta calor, antes no la... No había tanta calor, lo que había, ha llegado carámbalos por los... Y ahora no les hay. Claro, pero ahora hay calefacciones en las casas, toma. Es que está todo muy cambiado. Ya, pero ¿cómo cambias esto? Y somos un poco exagerados. Pero ¿cómo cambias esta calor, Juli? No la puedes cambiar. Que vamos a ser exagerados. No digas bobadas, Juli. Tanta calor no ha hecho nunca, en estos tiempos. Pues ya está. Pero el verano se sufría igual que ahora. Pero bueno, en el verano. Pero estamos en primavera, que la primavera es muy bonita. Junio que julio. Junio que julio. Julio era horroroso. Aparte de hablar de los trabajadores que lo están sufriendo, lo que comentábamos de carreteras o de... Yo me acuerdo ahora mucho de estas familias que tienen dos o tres niños que viven en pisos de 60, 70 metros, que los pobres no tienen nada, tiene que ser horrible, porque oye, dentro de lo que cabe, nosotras no vivimos en malos sitios. Pero esta gente que vive en los pisos pequeños, con niños, con estos calores, pues tiene que estarlo pasando mal. Es demasiado. Que lo tenemos que pasar, pues claro, si nadie... Pero vosotros no he visto vacaciones en verano nunca, en el coche, a Barcelona. En lugar de horas, que ahora son menos de siete horas, antes eran doce horas, sin calefacción, sin aire acondicionado del coche, sin nada, con las ventanas abiertas y cantando, y cantando. Seríamos más duros, y estamos un poco exagerados. Seríamos más duros. Éramos más duros, yo creo que éramos más duros de verdad. Y además los castellanos estamos acostumbrados a todos. Porque lo mismo, mira, si hace frío le aguantamos, porque hacen unas heladas que vas a otros sitios y no hacen estas heladas tan grandes que hacen en Castilla y León. Tenemos más extremos. Exacto. Luego, el calor que tenemos aquí, que ya saben los andaluces que se ha creado, un calor, porque te tiene que bajar, porque te da abanico, porque estás, porque estás... Tienen que estar acostumbrados. Nosotros nos hemos acostumbrado rápido, porque resulta que cuando hace calor, cierra las ventanas. Cuando por la noche las abres para que refresquen. O sea, no las buscamos. Los castellanos somos fuertes y robustos. Ay, 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 y los medienenses más, y los medienenses más todavía hay. Más, y más, y más, y más. Y a dónde va a acabar la consecuencia de la calor que hace. Totalmente, hay que estar acostumbrados a todo. Toma, sí, es que aunque no estés, te tienes que acostumbrar. Claro, que es que yo ya, mira, oigo ya esto, porque es que no puede salir, porque tiene... ¿Cuándo había piscinas? A quien tenía una balsa, te hacía otra amiga, para ir a la balsa. Como ahora las vacaciones, que decís que los autobuses... ¿Quién va a las vacaciones? ¿Quién iba antes? Nadie, pero quien tenía un coche... Nos daba igual que hiciera calor, que hicieron los autobuses. A ver, quien tenía un coche, llevabas al vecino, a las niñas del vecino en el coche, con las cristalas abiertas y cantando. Ibas al río. El que tenía el coche. Bueno, yo en ese caso íbamos al río. Tenías coche también, para ir. Sí, íbamos al río. Bueno, un carro. Tienes muchos. Y en el tren, hasta el Valdestilla. Yo he tenido un carro que mi padre lo dejaba a Emiliano. ¿Y qué? ¿Llevabas sombra? No, muy bien, íbamos. ¿Ah, que sí? ¿Un cacho sombrero? Sí, sí. O una... Sí, la había. No sé si había viseras. Por eso te digo, creo que no, creo que no. Yo es que de verdad, o somos muy extremistas, o lo llevamos todo a la... ¡Ay, madre! El cambio climático tiene la culpa, porque se está diciendo... Y no hacen ni caso. Julio, ¿por qué no tienes calor? ¿Quién contamina más? Porque no tienes calor y no sube. No, a mí me sube. Si no lo hablabas así. A mí me gusta. No, a mí me gusta. Julio, yo no tenemos calor. ¿Qué va? Tenemos frío. No, hombre. No, no, no. Julio no tiene calor. Lo lleváis mejor. Sí, lo llevamos mejor. Yo lo aguanto mucho más el calor. Mira, os voy a contar una cosa. El pasado lunes, día de fiesta, yo me marché a la playa. Y tenías frío, a lo mejor. Que me tuve que poner la chaqueta. Que me tuve que poner la chaqueta el lunes aquí en Medina. Llevaba a la gente, amigos, 37 grados y yo 19. Dí que sí. Y a mí 19, pues no me gusta. Yo prefiero tener 40 grados en la playa que no 19. En la playa. El otro día decía... Y al venir para Medina después, según me iba acercando a Medina, qué gusto, 36 grados en Medina. Ay, qué gusto. Qué gusto. No, 19 en la playa. Claro, pero porque venías de una playa y pasaste frío. Pero esto, si tuviéramos una playa con 30 y no sé cuánto... Pero no la piscina. Que sí, ya. Que no la sabía antes. Que sí, que igual que una playa. Y ahora tenemos tres. Yo me encontré con muchas, pero muchas personas de Medina, en la playa. Y me comentaban todos lo mismo. Estaban todos cabreados porque hacía frío. Y yo me vine para Medina pues a las 7 de la tarde. Totalmente. Si ya hace bueno, estoy ahí hasta las 11 de la noche. Llego a Medina a las 3 de la mañana. Y me da igual. Pero es que con frío, automáticamente para Medina buscando el calor. Yo tampoco. Yo lo siento mucho por las personas que lo están pasando mal. Lo siento mucho por ellos. Yo también. Yo estoy tan a gusto con este calor. Yo lo siento por Tere porque cuando dice, mira, no soy de sudada. Mira, está de cada pelo una gota. Porque la verdad, la cae el sudor por aquí. Y lo está pasando mal. Pues entonces es eso. Que quien no suda, pues no lo nota. Y quien suda, pues lo nota. Y además que es que me gusta. O sea, me gusta. Toma, a mí también me gusta que haga bueno. Pero es que esto es aficiante. Una cosa es que haga calor y otra cosa es esto. Yo prefiero Tere decir, uf, vaya calor que estoy pasando. A decir, estamos en junio y con la chaqueta puesta. Bueno, pues si tienes frío te abrigas. Cuando haga frío y vas a salir, uy, qué frío, qué frío. Digo, pues ya aguantaste el calor. Lo que pasa es que está cambiando todo. Porque si os respetáis, hay un dicho muy popular que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Y este año no le hemos quitado, yo creo, que el 25 de mayo. Ya estábamos medio desnudos. Pero te acuerdas que hemos tenido otra media ola y luego bajaron las temperaturas. No sé si 10 o 15 grados. Y te ponían la chaqueta y te decías, jo, qué rico calor, qué frío. No sé, está todo cambiado. Y claro, los países más importantes dicen que no pasa nada. Que siguen los humos, que siguen echando, que siguen haciendo, que siguen poniendo. Y lo mismo China que la usa. Ni la usa ni la China hacen nada. Que son los importantes. Porque nosotros dentro de lo malo estamos en Europa. No está tan mal porque están quitando cosas. Están haciendo para que el clima, porque es que lo están viendo. Que el mar. Fíjate, el otro día oí que en Barcelona hay un trenecito que ha estado toda la vida. No sé decir el pueblo porque era un pueblo raro. Era un trenecito que iba derecho de no sé cómo a Mataró. Pero ha venido el mar y está subiendo tanto que ya ese trenecito no puede ir. Se ha comido las vías. O sea, que es que no es una broma de que el cambio climático está afectando. Es que a lo mejor... Si está el mar comiendo... Que a lo mejor todo eso lo han hecho más cerca del mar que lo que tenían que haberlo hecho. Pero que van años y años. Ya, años y años. Yo te pregunto una cosa. Año. Cuando oyes las noticias te dicen, hace 40 años que no hacía este calor. Es decir, ¿que hace 40 años se hacía el mismo calor que ahora? No, 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 no. Entonces, si hace 40 años no hacía este calor, es que hace 40 años sí que le hacía. Y a nosotros nos parece ahora una excepción. ¿Pero que por qué le hacía? Por el cambio climático. O sea, que la vas a dar la razón. Yo os digo... No, 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 no. Porque van a entender que si hace 40 años se hacía calor como ahora, pues bueno, pues sí que el cambio climático está claro que existe. Seguramente, vamos a cerrar el capítulo, tenemos que seguir avanzando. Bueno, me encantaría echar la vista atrás y buscar una tertulia de estas nuestras de hace 4 o 5 años por estas fechas. ¿A que estamos hablando de lo mismo? Sí. ¿A que estamos hablando del calor que hace? Sí, del calor, del calor. O más. Lo que pasa es que... Que no nos acordamos. Sí, que ya. A mí me parece que en tanto, en tanto, tan pronto... Hemos conocido hoy el cartel de las fiestas, de las fiestas, de la feria, imperiales y comuneros. Hemos conocido el cartel y, una vez más, el debate le tenemos ahí. ¿San Antolín o Semana Relacentista? Tere, ¿crees que está ocupando el espacio de fiesta la Semana Relacentista de San Antolín o no? O no hay debate. Es un debate estéreo y que no va a ninguna parte. No, yo me parece que es una cosa que está muy bien y quien tiene ganas de salir y quien puede y de moverse para allá y para acá, pues sale en Los Relacentistas y en San Antolín. Hay quienes en San Antolín se van a las vacaciones porque quieren, pues me parece muy bien que se vaya, pero que vamos, que... Ahora, son muy seguidas, también que acabas cansada, también es verdad, pero vamos, a mí me parece estupendo que esté en Los Relacentistas y luego San Antolín. Bien, Conchi, el día 12 de agosto comienza la feria, 12 de agosto, y yo creo que el día 11 de septiembre va a finalizar San Antolín, porque aunque acabe el 8, que es jueves, pero tenemos el fin de semana, todavía, pues con ganas de, si hace buen tiempo, con ganas de salir. Un mes de fiesta. ¿Es mucha fiesta para los bolsillos del ciudadano o no? Mucha, es muchísima fiesta. Yo pienso que nos guste o no nos guste, la gente se vaya o no se vaya, lo que hay que respetar creo que son las fechas. Este año, para mí, la Feria Renacentista se va a hacer lo más gordo, dijéramos, lo más importante, como los desfiles y todo eso, bastante tarde. Porque otros años ha sido 14, 15, 16, sí que es verdad que hay años, porque el otro día lo porfiábamos en una comida que tuvimos las amigas, pues que sí que es verdad que tenemos fotos de que el día 20 también ha habido algún desfile, algún año, pero han sido los menos, pero fíjate que este año acaba el 21 o el 22, me parece. El 21, el 21. No, el 21, a la Feria Renacentista. Y empieza San Antolín prácticamente el día 30, porque la gente el día 30, 31 ya está con ganas de fiesta, ¿sabes? Es que van a ser ocho días de diferencia y te guste o no te guste, te quedes o no te quedes, los bolsillos lo van a notar. Pero tú bajas a la Feria Renacentista y también te gastas dinero, o vas a comer o compras cosas, es que te gastas dinero. Y ya no hablemos de los papás que tienen niños, que les tienen que montar en los sitios, aunque sea más barato, el dinero al final se va. Luego te vienes San Antolín. Es que yo pienso que es muy junto, que la Semana de la Feria Renacentista está muy bien, sí, que trae a mucha gente, que deja dinero, que no se debe de quitar nunca, porque es una de las cosas buenas que se ha hecho en Medina. Pero hay que respetar ciertas fechas. Pero mira, déjame decirle una cosa, si la quema de Medina fue tal día, eso hay que respetarlo. Ya. Aunque San Antolín sea el día siguiente. Pero si lo que menos se hace en la Feria es la quema de Medina. Toma, pero se hace, ¿eh? Te bajas del castillo, por lo tanto. Bueno, escuchad, no, escuchad, la feria, la quema de Medina, si os dais cuenta, se ha aprovechado ese desfile para hacer la quema de Medina. Y la quema de Medina otros años no ha coincidido el día 21, ni mucho menos. Bueno, sí, la gente también ha como comenta. Que se puede hacer perfectamente la Feria Renacentista a mediados de agosto, y por qué no, el día 21, conmemorar esa fecha. O sea, en teatros, en la plaza, en todo lo que quieras, pero no todo seguido. Es que va a haber 11 o 12 días y luego... Yo te voy a quitar un poquito la razón, Conchi, vamos a ver. La Feria Renacentista, si quieres gastarte el dinero, te la gastas. En los niños que tienen que subir. Que siempre te gastan. Si quieres ir a comer, si quieres cenar, si quieres comer pichichos. ¿Cómo no te vas a gastar un duro? Bueno, espérate, déjame hablar, que te has hablado tú. Ahora te digo yo. La Feria Renacentista es muy de calle, porque la gente viene, creo que más que en San Antolín, quitando los encierros, porque atrae los trajes, atrae la feria, atrae todo lo que hay. Entonces, si quieres te gastas el dinero, si no, no. La gente está de vacaciones en agosto, más que en septiembre, que es cuando echan a trabajar la gente, en septiembre, casi toda la gente. Quitando ya FASA, no te pongo otra empresa grande, FASA. Vienen a los renacentistas, porque sabéis que ha habido años que eran ciento y pico mil que habían venido a ver los resfiles, a ver los trajes. No te fías de las fechas. Bueno, yo las fechas no estoy trabajando. Perdón, de las fechas no, de las... De los datos. Bueno, no sé ahora, pero... Que depende de quien lo diga, así aumentamos. Bueno, pero tú lo ves. No lo hablamos nunca, sí. Pero tú lo ves, porque yo bajas del castillo cuando está, y está de un lado y otro. Oye, es que yo participo, sé lo que hay. Bueno, pues para que veas. Entonces, a ver, vienen en agosto porque es un mes muy bueno. Y yo lo encuentro muy bien de que esta gente que viene en la plaza, nos sentemos, comamos un pincho, vayamos... Si quieres, si quieres. Pero luego en San Antolín, ya lo dejamos, la fecha renacentista la dejamos. En San Antolín, ¿qué ocurre? Que esto de pago. Eh, 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 eso ya lo sé. Eh, qué bonito. Quieres ir a un teatro, hay que pagar. Quieres ir a no sé qué, hay que pagar. Bueno, pero en todos los sitios, Julio, en todos los sitios, no en Medina, solo. Bueno, estoy hablando de aquí, no estoy hablando de nada. Estoy diciendo... Es por si acaso piensa que solo en Medina la gente. Solo en Medina, así cuesta hasta la iglesia, hasta no vas por ahí. Hasta entrar en todos los sitios. Cuesta entrar. Pero te lo estoy diciendo, de que las renacentistas, que también te gastas. Yo en ningún momento, Julio, he dicho que la quiten, que a mí me encanta. Por favor, ¿cómo la van a quitar? Exactamente, que trae a mucha gente, que deja mucho dinero. Yo lo que pido es que procuren no juntar fechas, es lo único que les pido. Esto es renovarse o morir, sí, renovarse o morir. Yo me acuerdo cuando lo había, creo que lo hay en Tordesillas, yo iba a Tordesillas a ver la renacentista. Exactamente. Y yo decía, Dios mío, qué bonito, todo el pueblo. Porque no lo habrá aquí. A todo el pueblo, como el pueblo... Recibiendo a la Juana la loca. Claro, a todo, a todo, todo. Resulta que cuando empezó el Medina, digo, caramba. Ay, qué bonito. Menos mal que en Medina somos igual que en Tordesillas, que hacemos todo lo que haya que hacer. A mí me encantó y pilla ese mes, que nos pilla también San Antolín a continuación. Yo os digo una cosa. Entonces es lo que hay. Si la semana renacentista fuese de 1 al 8 de septiembre, seguramente que cambiaba la de los visitantes. Claro, porque es que ya no. La suerte de mitad de agosto, que está medio país de vacaciones. Ya los niños van al colegio, las personas van a donde sea y tal y cual. Es distinto completamente. Porque en agosto, teniendo los niños vacaciones, los padres se mueren a todos los días. Hoy empezamos el día 9, porque aquí terminan el día 8. Este año, si caen fiestas, empiezan después. Pero si no sabéis que en todos los sitios, en todos los sitios, el 3 o el 4 o el 5, ya están. Ya están. Entonces, San Antolín, a no ser el fin de semana y esto, pero a mí me cabrea mucho. El año pasado, hay que decirlo, y lo vuelvo a repetir, que lo dije el otro día, lo bien que estuvo la plaza. Porque vaya conjuntos buenos que vinieron. Sí, señor. Con las sillas puestas. Hubo, estuvo muy bien. La gente sentada. Y no costaba ni un duro. Ni un duro. No sé lo que les costaría. Claro, y este año lo habrá igual. No lo sé. No lo sé. De momento ya han puesto estas sillas en la plaza. ¿Por qué dudas? Para que se siente la gente. ¿Qué dudo? No lo diremos. ¿Por qué dudas? Porque sí, porque vamos a ver, todo es un... Pero habrá cosas también en la plaza. ¿Y de pies? No, no. El año pasado pusieron la silla. No está la gente. Que el año pasado pusieron la silla. Sí, también las han puesto ahora para el baile. Bueno, eso es otra cosa. Ya no tiene nada que ver. Eso lo decimos ahora. Pero en San Antolín el año pasado estaba al centro lleno. No había nada porque no se podía venir, porque estabas con la mascarilla puesta, e hicieron eso. Ah, bueno, el año pasado. Y fue lo mejor que hicieron. Porque toda la gente, todos los días la plaza llena. La plaza llena. Si te lo estoy diciendo. Pero sin San Antolín. No, San Antolín. Y sin San Antolín ha habido también, que me acuerdo que cantó. No, era San Antolín todos los días. Y también sin San Antolín. A lo mejor hubo algo también. Ha habido en la plaza porque había gente que te colocaba a ellas porque estábamos con la pandemia. Sí, 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 muy bien. Y eso no era San Antolín. Pero si ahora mismo, esto a fiesta que hemos tenido, San Antonio, San Tal, lo de los bailes, que es lo mal que han hecho, que no han puesto, que lo decimos ahora, que podían haber puesto sillas o algo, que la gente se pudiera separar un poco. Que ponen el pregón, que ponen las sillas. Había mucha gente y aún nos veían. Y no se veía nada, no se veía. Por cierto, lo de la Feria de San Antonio a mí me ha gustado. Y la Feria de San Antonio lo mismo en todos los sitios. Cuando estuvieron los fósiles, o sea, los fósiles, vale, no lo has visto. ¿Por qué te ha gustado? ¿No lo has visto? Dice que le ha gustado la Feria de San Antonio, ¿por qué? A mí me ha gustado también. A ella también, ¿por qué? A ver, porque ha habido cosas por la noche y cosas. ¿A dónde? En la plaza, poniendo sentados. Sí, ha habido mucha gente. O sea, consumir. Sí, claro. De balde, nada. No, de balde, nada. No, pero si no había nada, había música. Pero, Julio, a ver, es que no estamos diciendo que el bolso, en agosto, en agosto, en agosto. Escucha, es que me haces mucha gracia. Dices que en la Feria de San Antonio, si quieres te gastas y si quieres no. Y en la Feria de San Antonio, y en San Antonio, si tú bajas a dar vueltas a la plaza. No, ¿tú te acuerdas cuando ponían la, esta, la, cómo se llama, la carpa, en San Antonio? Que entrabas y había de todo, de todo. Pero bueno, todo cambia. Qué bonito, esto, lo otro, lo otro. Aquí solo ha sido consumir, consumir, consumir. No había carpa. No había a disposición de gente. Sí, ya te digo, bien, te he de comer. Que hace muchos años que no había nada. Yo he bajado de... No, eso. No, muchos años no, eh. Que la carpa esta siempre ha estado ahí y muy bonito. Pero ya hace años que no está, eh. Desde que los socialistas no sé qué pasaron. Me vais a dejar hablar, que voceo. No sé qué pasó, eh. Me dejáis hablar, que voceo. Otros años era la carpa y ahí es donde había todo. Este año se ha repartido en la plazuela no sé qué, en la plaza Bastos, en el otro lado. Pero porque lo han hecho los bares. Pero bueno, que él lo haya hecho. Tampoco los bares, sí. Pero algo habrá hecho el ayuntamiento también, digo yo no. Bueno, pues así los bares han ganado dinero. Si lo hacen en la plaza, pues ganan los de allí y lo han movido de otra manera. No sé, yo a mí me... A mí me parece, y te digo una cosa, me ha dicho la gente, esto lo diréis, que está muy bien. En la plaza Bastos el otro día, que cantaron unos, en la otra, cantaron otros. Claro, claro, claro. En todos los sitios, o sea, si fui yo, fui, vamos yo. Pero bueno, ¿qué estamos diciendo? Ahí a la calle... Pero ¿qué estamos diciendo? ¿Quién lo ha hecho? Pero bueno, que no sé quién lo ha hecho, Juli, si tú lo sabes, lo estás diciendo. Yo digo en la plaza por la movida que había, porque hace años que no había nada. Yo he bajado el sábado y de verdad, chicos, ni para sentarte en la plaza había. Ni en las terrazas de los bares, ni en la plaza mayor, ni... Pero la plaza... Que yo para pedir una... A ver, ¿cuál es la plaza? ¿Quién lo ha hecho? 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 No, pero te puedes irte a cualquier sitio. Ya, pero bueno, basta que venga gente de Medina, vamos. Claro, colaboramos, somos muy... Exactamente, porque mejor hubiéramos comido en otro lado y seguro que más barato. Pero bueno, basta que, oye, para que no venga algo a Medina y encima no... Yo ahora claro, ¿me acordáis que ponía la cabeza de los toros? Que ponía la no sé qué, que hacía no sé cuál, que hacían... Pero que siempre no va a ser igual. Vamos a escuchar a Tere. Ah, o sea, hay que cambiar, estamos cambiando. Vamos a escuchar a Tere para cerrar el capítulo de las fiestas. Ya no se lo comía de feliz. Algo de San Antonio o de San Antolín, que estamos con San Antolín y la Renatantista. No, nada, yo iba a deciros eso, que yo no sé quién lo paga ni quién no lo paga, pero a mí me parece muy bien que si yo tengo un bar en una plaza que no es la central, la plaza mayor, también tenga ambiente y tenga dinero. O sea, allá, quien beba y quien eso, y tenga dinero. Y ya lo han hecho en tres o cuatro o cinco sitios. Pues a ver, eso me parece estupendo. Y te digo una cosa, había así de gente. Y en la plaza del mercado, los marranos, hasta que hay ahí. En esa no se podía entrar, que iban a hacer de los años 80 y todo. En todos los sitios. Impresionante, ya a mí me ha gustado todo. Ha estado bien que lo haya hecho, eso es lo que necesita Medina. Eso es lo que necesita Medina. Hace cosa de un mes estuvimos nosotros en Ávila, era un domingo normal, no había nada, nada de festivo, os quiero decir. Y por cada sitio que ibas había gente con música, chicos jóvenes, tocando, que pertenecen a la banda de Ávila, ¿sabes? Y a los polonarrerreros. Había ambiente. Y había ambiente y te gustaba. Y es que Medina es de lo que nos quejamos, que no hay nada. Entonces estos días lo ha habido y estamos contentos. ¿Quién lo ha pagado? Bueno, llevamos dos meses que tenemos todos los fines de semana cosas. Hemos arrancado después de la pospandemia y ya no paramos. Bueno, al parecer dicen estos que entienden, los economistas y sobre todo los gasolineros, que posiblemente para cuando acabe el verano, tres euros el litro de gasolina. Tienen tres litros el litro de gasolina. Tendremos que poner, a ver si venden carbón de eso como antes en los braseros y en lugar de calefacción, pues nos ponemos un braserillo allí y a calentarnos. Porque si esto sería así... Pero para los coches, ¿eh? Para los coches. Ya ves, esos no pueden andar con carbón, tiene que ser gasolina y gasolina. Pero a mí me parece exagerado. Yo no sé dónde van a llegar, dónde vamos a llegar, qué va a pasar. De todas las maneras, no nos dejan tranquilos ni un solo día. De verdad, ni un solo día. Cada día un sol nuevo, cada día hoy sí, mañana no, mañana... Iros a tomar vientos. Conchi, litro de gasolina cerca de tres euros o tres euros. Y no sé si es donde estará el techo, pero dicen... ¿Podrá costar tres euros o tres euros veinte o tres euros diez o...? No sé, de verdad, no sé qué está pasando. Al caso es que hace unos días hicieron... No sé qué hizo el gobierno para que el precio no suba y para que... Y la luz tampoco. Y no se están notando, están subiendo y ya no hablemos de la cesta de la compra, que es una barbaridad. Una barbaridad lo que ha subido. De verdad que te da miedo pensar, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta dónde puede llegar? Y dices tú de la gasolina, si es que ahora te temes coger el coche y la luz y todo. Yo no sé qué está pasando, no sé quién son los culpables, no lo sé... Porque decían que las eléctricas no es que vayan a perder, como decía, que si las hacían no sé qué perdían. No, es que no van a ganar tanto. Pues bueno, que no ganen tanto. Pero es que la gente ya está... Están acostumbrados a millones y millones y millones y ahora, como no van a ganar tanto, lo pagamos nosotros. Claro, pensar esta gente que se cobra una jubilación normalita con estas subidas de luz y de todo, que yo no sé dónde va a parar, de verdad, espero que esto pare por el bien de todos. Mira, echan la culpa, bueno, a todo, primero la pandemia, ¿qué era esto? Luego la huelga de los camioneros que no traían las cosas que se han aprovechado de la huelga porque han subido todo, todo, todo. No, hombre. Porque yo he visto cuando he ido a comprar botellas de aceite con más polvo, que las tendrían, no sé el tiempo que tenían, y las han sacado, ¿dónde estaban esas botellas? Al precio de ahora, esas botellas las tenían de antes. La harina seguro que tenían en el almacén, el Cantidubi, la han sacado ahora al precio de ahora. O sea que, la guerra de Ucrania, pues yo creo que la guerra de Ucrania nos está minando mucho. Manzacando. Nos está minando mucho porque, a ver, es una cosa de que lo tiene detenido ese tío Manzampulas, voy a llamarle así, lo tiene ahí, el capullo, sí, el capullo, lo tiene ahí estancado, que se la va a pudrir, y entonces tú fíjate el grano que tiene ahí, cantidad, 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 que creo que, bueno, nosotros vamos a estar, Europa vamos a estar mal, pero los de África, fíjate cómo van a estar, que les tenía, se van a morir, se van a morir de hambre, porque es que no hay, y aunque queramos Europa, no vamos a poder, porque como lo que estamos diciendo, a tres euros el litro de gasolina, vamos a dejar el coche en casa, porque es que le vas a coger cuando haga falta, casi te va mejor ir en el autobús que ir en el coche, porque aunque esté caro, pero ya el autobús gasta para 50 personas, claro, pero una cosa es coger el coche, para irte a ver, donde quieras, exactamente, y otra cosa son taxistas, camioneros, hay mucha gente, hay mucha gente que trabaja en Valladolid, y va todos los días con el coche, y hay personas que, no, pero es que hay personas que por la razón que sea no pueden ir con otros compañeros, porque, por los horarios, porque no cuadran, y van solos, y ahora mismo le puede gastar, se puede gastar al mes, y ahora mismo unos 200 euros, y dentro de poco tiempo va a ser 450, o sea, que de un sueldo, a lo mejor, de mil euros, quitas 450 en gasolina, y hay personas también que van a Valladolid a trabajar, o en Ducis y todo esto, y han alquilado un piso, o cuatro amigos, o cuatro conocidos, o cinco conocidos, y viven en el piso, en lugar de ir y venir todos los días. Eso sí, siempre se ha hecho, pero se ha hecho, se ha hecho, se paró, se paró, pero es que ahora ha empezado otra vez de nuevo. A ver, quien lleva el coche a la estación, le deja, y se coge el tren, y se va el tren, porque yo algunas veces he coincidido de que me he tenido que ir en el tren a esa hora. Yo también lo hago, me dejo el coche en la estación. Entonces, dejan el coche ahí, en la estación, que la verdad que hay un aparcamiento, hay que decirlo, que si es bueno, es bueno, hay unos aparcamientos extraordinarios allí, aunque sí, no la sombra que el sol, que todo, está muy bien. Entonces, se cogen el tren, que le cogen un abono del mes, y le sale mucho más barato, al final también te subirá, porque el tren también va a... Todo va a subir. A ver, así que es lo que hay. Bueno, pues siempre hemos hablado mucho de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, nos empieza a hacer como callo, ya, y ya como que nos, no es que nos importe menos, pero que ya damos menos importancia, ¿no, Conchi? Ya la guerra, ya parece que escuchamos el telediario todos los días, las noticias, Es que al principio pensamos que el gigante se iba a comer al pequeño, a David, ¿no? Entonces, pensamos que iba a durar muy poco, que iba a durar, pero ya van ciento y pico días. Casi cuatro meses, ¿eh? Y luego, luego lees noticias con que Ucrania al final va a ganar, pero no, Rusia quiere ganar a cuenta de la hambruna que va a preparar con estas cosas. Pues la verdad que un poco callo sí que nos hacemos, porque al principio nos impresionaba más, incluso ver las imágenes y todo. Ahora es como todo, que nos hacemos a todo, ¿eh? A todo, a todo, a todo. Te sientas, no son agradables, pero tú te sientas a comer, ver las noticias, y al principio comentabas, madre, qué horrible lo que están pasando. Y ahora ya, como ya es tantos días, y las mismas noticias... Y el bolso nuestro va bajando, va bajando. Ya no dices nada. Y ya tanto, tanto querer ofrecer, tanto querer ofrecer, tú ya llegas y dices, bueno, que es que vas a comprar y a que sí das el dinero... Y lo peor de todo esto es que al parecer, según vamos conociendo, Rusia va incrementando su patrimonio. Está ganando más dinero, ¿eh? O sea que ahora mismo, cuanto más dura la guerra, mejor para Rusia. Sí, porque resulta que el gas viene de allí, el, la, no sé, el, esta, que viene, no sé qué, todo de Rusia, que se lo ha cortado Alemania, que sé, esos líos que tienen, que para ellos, que yo bastante tengo con atender mi casa, pero que es lo que me refiero, de que ahí alguien va montado en la burra, el otro día que dijo el Papa, que esto es una guerra de vender armas. Sí, sí, es verdad. Y es que vamos a ver, es que vamos a ver, que es que todo el mundo le está ofreciendo a pobre Ucrania, porque es que, empezando por España, voy a poner la primera, ¿cuánto le hemos puesto? ¿cuánto le hemos dado? ¿cuántos damos? Bueno, y se sigue dando. Y que no lo haría. Pero te estoy diciendo España, que es la que menos, a lo mejor, que es la que menos. España, y se sigue dando. Pero tú date cuenta, date cuenta, date cuenta, llega cierto momento que ya, como decimos, se nos endurece el corazón porque dices, pero bueno, si estamos nosotros que estamos, que con tres euros en la gasolina no vamos a poder salir de casa, entonces pues ya llega cierto momento en que dices, bueno, bueno. Ya quieres como que se acabe ya. No, exactamente. Que se acabe el avión realmente posible. Vamos a rebajarlo ya, vamos a rebajarlo, si ya hemos perdido, pues perdido. Oye, si se da por ganado, ha ganado. Pero ya tienen que llegar a un punto, exactamente, porque no pueden hundir al mundo así porque uno no quiera entrar y el otro no quiera salir, no sé, todo algo tienen que hacer porque no es normal y demasiado paciencia, están teniendo muchos países, eh. Estamos hablando de Vox ahora mismo, de Vox, que al parecer en Castilla y León, pues ha dicho que a los sindicatos 20 millones de euros menos para los sindicatos. Y a los empresarios también, ¿no? Sobre todo los sindicatos, ¿qué os parece esa medida? Bueno, ha sido a muchos, eh. 20 millones menos de euros son muchos millones. Pero, ¿qué os parece esa medida? ¿Una medida buena para las arcas de la comunidad de Castilla y León? ¿En qué se les va a gastar? Porque a mí me gustaría decir, esos 20 millones... ¿A dónde van? Vamos a ver, quitamos aquí, 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 porque no solo eso, eh. Eso es lo que más ha chocado. Que está defendiendo al obrero porque los sindicatos, con todo lo que sea mal o bien, el sindicato está ahí. Porque mira, lo de Siro se ha arreglado porque la... Nuestra ministra de Ataquines ha expuesto mucho y han hecho los sindicatos y han hecho mucho y se ha arreglado, eh. Pero bueno, aquí, 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 aquí. Pero esos 20 millones, señores, se va a emplear en abrir ambulatorios en todos los pueblos que están cerrados o se han cerrado, eh. Se va a contratar a... porque en Salamanca ha salido la marea blanca. Porque creo que han agredido a no sé cuántos en Salamanca, que pobrecillos no tienen la culpa. Pero tú tienes una enfermedad, tienes algo, y te mandan adentro de cuatro meses y tú dices, pero esto qué es, qué vergüenza es esta. Entonces se va a emplear en contratar más enfermeras, en más médicos, se les va a pagar un plus, se les va a... No se ha dicho en qué se va a emplear los 20 millones. Hombre, pues yo creo que se les vaya a llevar a ellos, digo yo, no. ¿Eh? ¿Eh? Mira. Mira, los planes de la Consejería de Empleo e Industria pasan por recortar 20.300.000 euros en las subvenciones que reciben los sindicatos y patronal en Castilla y León, por considerar que se trata de un gasto superfluo. ¡Qué bien! Y pues eso, ¿ahora qué lo van a emplear? En eso que ha dicho Juli, que enfermeras y todos esos sitios que tardan cuatro meses en llamar porque no hay sitio, porque no hay quien te atienda, porque tal, tendrán que emplearlo en esas cosas, ¿no? Los médicos que se han ido, que han ido por ahí. Ahora están tratando de que lo que ganan allí, vengan aquí y lo ganen aquí, porque no hay médicos. Claro, pero ¿por qué? Ahí no sé cuántos en jubilación. ¿Por qué? Porque los que han estudiado eso y otras cosas se han ido a otros países, aquí han estudiado, aquí se han gastado el dinero, aquí hemos dado todo lo que hemos podido para que ellos supieran hacer las cosas y ahora salir a otros países y nos han quedado, ¿por qué? ¿Solos? Pues porque aquí no se mueven las cosas, o sea, no sé qué es lo que pasa. Creo que en Australia hay no sé cuántos españoles haciendo de médicos y de enfermeras. De todas las maneras es que ha cambiado todo mucho, porque yo, a ver, que yo no te digo que esté bien que se lo recorten a los sindicatos o a quien sea, yo no... Pero sí que deberían de vigilarlo, porque dar dinero así como así, lo estamos viendo en muchas cosas, en muchas ayudas que decimos, joder, perdón, ¿cómo es justo si yo veo que...? No, 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 no. Entonces que lo vigilen, que lo vigilen, yo me puedo ir porque nos hemos hecho a que el papá gobierno nos subvencione todo, todo, en todos los sitios, en asociaciones, en todo. Cuando yo trabajaba, imagino que vosotras que queríamos que nos representaran los sindicatos, nos teníamos que afiliar al sindicato y dependiendo de los afiliados que tenía, pues así estaba el sindicato. Y es más, comisiones y UGT han sido siempre los más fuertes porque han sido los que más afiliados tenían. Pero ha llegado un momento que la gente está muy desencantada, no nos engañemos, está muy desencantada con los sindicatos porque nos hemos enterado de que cobran del gobierno un montón y a la gente no les gusta. Y luego, si tú tienes un problema individual, tienes que buscarte tú el abogado. Si tú tienes un problema de empresa, te ayuda un sindicato, pero como tengas tú un problema por lo que sea, te tienes que buscar tú la vida. Entonces yo creo que yo no, que de verdad, que lo vigilen, simplemente que lo vigilen. Sí, pero ¿por qué ha sido Vox el que ha puesto encima de la mesa ese recorte que en otros partidos políticos? ¿Por qué ha sido Vox? Pues así, no, es Vox porque entra, ya sabéis, es un partido muy populista y habla de cosas que en el fondo a todos nos gusta que se hagan bien. Pero lo que hace falta es que luego lo hagan. Porque es que nos llevan engañando años y años y años y luego a la hora, la verdad, no hacen, no te digo que no hagan algo, sí, pero no tanto como te dicen. Pero lo que decimos, de acuerdo, esos 20 millones que dan de más o lo que sea, bueno, ¿a dónde van a ir a parar? ¿A dónde van a ir a parar? Igual que dice que los van a quitar, que nos digan qué van a hacer con ellos, porque también estamos muy cansadas de que yo no sé, vamos, los políticos que tenemos, que tenemos un montón de políticos. Y ya no es el político de turno, es que entra el alcalde, por ejemplo, el alcalde, la secretaria del alcalde, no sé qué del alcalde, entra un concejal, para que un concejal haga algo, se lo tiene que pedir al, ¿cómo se llama?, al que sabe, al técnico. El técnico se lo tiene que pedir, a ver si es que nos están abrazando los sueldos de tanto, tanto, tanto como nos gobiernan, entre familias, nos está abrazando España, es uno de los países... No sé si podrán más, pero que muchos políticos tienen, muchos. Muchos, lo que me gustaría, que no a nivel, sino a nivel nacional, o sea, a nivel los más grandes, los que más cobran y los que más todo, ¿por qué no nos pueden decir los trabajadores que hay en todo eso? Bueno, bueno, pero si han entrado ahora, ¿cuántos han metido vos ahora? Los trabajadores que se llevan. Si he oído que había ocho más, ¿cuántos más han entrado en este mandato? Porque resulta que estamos haciendo, o sea, estamos ahora mismo frenados en casi todo, porque no hay tal, porque no hay cual, porque no hay vale, en los ayuntamientos, en los ambulatorios, en todos los sitios. Y resulta que si cada vez hay más, entra el más, no lo soluciona y encima cobra el más, pues a ver que igual hay más de esos que están en las ciudades, en esas grandes ciudades que se llevan de todo, que encima roban y ofenden de todo, que lo que ganamos los que estamos aquí en la miseria. El próximo domingo tenemos elecciones en Andalucía, ¿qué crees que puede pasar, Julia? ¿Qué crees que puede pasar? No lo sé, eso, aparte de que como nos pilla muy lejos... No, pero puedes pensar, yo por lo que estoy escuchando, yo por lo que veo, puede ganar este partido... Bueno, puedes escuchar, puedes escuchar a uno el mejor del mundo, el otro es el mejor... Al parecer, según las encuestas, se le va a ganar el Partido Popular. Sí. ¿Crees que va a ser así eso o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. El año pasado, cuando ganaron, sacó mayoría absoluta el Partido Socialista. Era mayoría absoluta. Entonces, como la izquierda no sacó suficiente, pues fue este Andaluz y se juntó con Ciudadanos y con Vox. Y ya entró en el gobierno, porque si os acordáis... Bueno, entonces, yo no me acuerdo, Julia, pero mayoría absoluta no puede ganar, porque si no... No, porque mayoría absoluta no, era mayoría ella. Ah, este no me acuerdo, no me acuerdo. Por eso, por eso, por eso. Era mayoría... ¿Cómo le va a pasar a este...? Entonces, este va a pasar igual, va a sacar mayoría, pero no absoluta, porque son cincuenta y tantos, me parece, que necesita. O yo qué sé, como si saca ochenta, que nos pilla un poco lejos, pero bueno, es a lo que me refiero. Entonces, si saca mayoría, como sacó el Partido Socialista, que estaba la Susana, ¿no os acordáis la Susana? Porque yo soy la... Que se la ha cargado a Sánchez. Se la ha cargado a Sánchez. Sí, 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 porque estaba de la OE. Se la ha quitado del medio. Estaba de ese. Entonces, estaba de cronista, como de tertuliana, como de otros. Pero, ¿qué es lo que me refiero? Que sacó mayoría. O sea, ella sacó mayoría. Pero, claro, le hacía falta más de izquierdas. Pero si el Partido Vos y ese juntan, no había bastantes. Entonces, eran los que le estaban dorando la píldora a Ciudadanos, para que la píldora, para que entrara con ella, con la Susana. Y entonces, entró con el otro, porque son parecidos. Ciudadanos y el PP son parecidos. Y creo que no lo han hecho mal, oye. Hay pocos ciudadanos, hay pocos, ¿no? Bueno, dice que no va a sacar nada, pero yo no me creo las encuestas, ¿eh? Porque depende de quién las haga, favorece a quien quiere. Conchi, ¿qué crees que puede pasar el domingo? Pues, lo que puede pasar es que va a ganar el PP, con mayoría absoluta creo que no. Creo que va a tirar de vos. Es una pena que no piensen en los ciudadanos, el Partido Socialista, o Ciudadanos, o los demás partidos. Porque si absteniéndose, gobernaba el PP solo, no deis lugar a que gobierne con vos. Pues, si es lo que no queréis, si es lo que no queréis. Pero claro, como aquí no piensan en el pueblo, sino solo piensan en que si tú lo haces mal, yo te voy a machacar, hablando de ti. Pues es que es lo que hay. Si están diciendo, como aquí pasó, por ejemplo, si aquí el Partido Socialista ganó por lo que fuera, que yo no me acuerdo, como dice Julia, si tuviera que haber votado el PP a tenerse para... ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no piensan en el pueblo? No, no, no. Y no que solo piensan en sus sillones, en jorobar. Si lo estamos viendo, el partido, el Vox, sabemos las ideas que tiene. Que algunas son buenas, otras menos buenas, otras muy malas. Pero bueno, no lo sé, si lo estáis viendo, dad lugar a que se gobierne bien. Y si el gobierno de Andalucía, hoy por hoy, sale mayoría, aunque no sea absoluta, del PP, ayudar a gobernar, ayudar a que ese pueblo tire para adelante. Pues cuando nos toca a nosotros igual... Pero es lo que te estoy yo diciendo, Monchi, que el año pasado se pudiera haber juntado. O sea, que habías tenido... Que solamente se le ocurre al presidente de la Junta de Andalucía convocar elecciones un día común, mitad de junio, que esperan que mucha gente vaya a la playa y no pase por las urnas. Y esos votantes, precisamente suelen ser votantes por estudios del PP. Han puesto un letrero, vete a votar primero y luego a la playa. Pues han puesto muy grandes el letrero, porque está habiendo este calor tan grande y dirán, yo me voy a coger sitio a la playa pronto y ya está. Bueno, pero también depende, porque depende de lo que... Si ellos quieren, yo creo que si este, 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 pues irán. Sí, también, también. Aunque otros no vayan. O sea, es que depende de muchas cosas. El próximo lunes, conoceremos el lunes los resultados de Andalucía. Y el lunes, Tere, se celebra un día importante. Es el Día del Refugial. Sí. Y ese día tenemos un festival en Medina, un festival en el Auditorio, 7 de la tarde. ¿Qué va a pasar ahí? Cuéntanos, que tú sabes mucho de eso. Bueno, pues va a ser un festival, como tú dices, lo has dicho bien, y va a actuar un grupo de música, los danzarte, eso, y el grupo de música no sé quién va a ser, o sea, los que van a... No lo puedo decir, porque no lo sé. El coro Reina Isabel. El coro Reina Isabel. Y cerrará el acto la coral Voces Amigas. Así que esperemos la... o sea, cuesta 3 euros el ir. Yo creo que, aunque como antes decíamos, se nos va olvidando todo, pero bueno, aquí tenemos ciento y pico personas que están... Al parecer nos contaban esta mañana que hay 82. El Medina aparte. Y necesitan comer, necesitan tirar para adelante. Yo entiendo que habrá gente que diga, pues mira, que no sé qué, pero lo que tienen en su país es muy, muy, muy malo, y hubiéramos salido todos como han salido ellos. Así que a mí me parece que yo digo que se animen, que 3 euros nos los lleva a mucho, aunque ahora ya se va anotando, como decíamos antes, en las compras y en todo. Pero bueno, yo creo que colaborar también podemos hacerlo, así que a ver si hay suerte, colaboramos, y luego ya quien lo reparta y eso hará lo que tenga que hacer para los de aquí o para los que sean. Bueno, vamos a comenzar por las denuncias que todas las semanas hacemos, pero antes de que empecéis vosotros las voy a denunciar yo. Me han contado que el día 15, el miércoles, comenzó la temporada de piscinas. Bueno, pues al parecer hay un grupo numeroso de personas que se cuelan, que se cuelan en las piscinas y me comentan que hay cierto miedo, cierto temor en el resto de personas, porque claro, tú dejas ahí tus seres, dejas ahí tus pertenencias y te vas a dar un baño. Y ojo, porque dicen, estas personas que se cuelan no nos dan mucha confianza, para dejar ahí las bolsas con todo lo que conlleva el... Y esto ha comenzado hace dos días, o sea que esperemos que esto se solucione pronto, porque hay miedo en algunas personas que ven cómo se cuelan, porque si se cuela uno, no pasa nada, pero si se cuelan muchos... Es que hay muchos. Muchos, aparte del tema económico, porque, hombre, que podían sacarse el abono o podían por cualquier cosa pagar su entrada, pero lo peor de todo esto es que se cuelan y ven que no se hace nada desde las piscinas, por evitar que esta gente se cuele, porque ya han dado aviso de queja y no hacen nada. Y lo peor de todo esto, como digo, que dice, bueno, es que nos da un poco de dejar la bolsa ahí, y dejar la bolsa sola para irnos a dar un baño. Es la denuncia o la queja con la que quiero comenzar y yo espero que el próximo viernes, a ver si se ha subsanado este problema, que yo sí que sabría cómo hacerlo. Julia, ¿alguna queja? Bueno, pues sí, mira, me han dicho en la calle Zamora que hay unas ratas tremendas en los pisos que están en el medio, que está el barco enfrente, y dice, hay unas ratas, me la dice una señora, y la mandó desde aquí un saludo porque me ha dicho, dice, anda, si hablo con vosotras, y dice, os veo todos los días, y cuando habla una dice, no, no lleva razón, no, lleva la razón la otra, que no, que es esto, y me hizo reír, y me hizo reír, porque eso dice, si os veo, dice, además, hasta el domingo, y yo, pues, la mandamos desde aquí un saludo, y me ha dicho eso, dice, dilo que hay unas ratas, y luego me han dicho que el paseo a Versalles, yo no lo he visto, que también, que está muy mal, que es un paseo tan bonito, es un paseo que está muy bien, que, a ver, dice que hay una sombra muy buena, y es verdad, que es muy aprovechable, dice, pues creo que está muy mal, no sé si, ¿por qué? Sí, que está muy dejado, que es una pena que tengo un paseo tan bonito, esperemos que los jardines, ahora ya si entra esta gente nueva, se pongan un poco a tono, y ya está, y el paseo de la calle Cuenca, este que atraviesa saliendo del Puente San Miguel, que tiras para la Olimpia, que ya es la calle Cuenca, pues están todas rotas, ya lo he dicho más veces, pero me lo recuerdan, y yo que paso por ahí lo veo, hay cachitos así, que están hasta levantados, porque pasan muchos camiones, y ya está. Bueno, y luego quiero mandar un abrazo muy fuerte, se la mandamos de aquí a las tres, porque era fan nuestro, nos veía siempre, y Ángela, su mujer, un abrazo muy grande, Francisco, Francisco González, que se ha muerto, entonces era fan nuestro, iba en una silla de ruedas, y siempre les decía, ya os veo, ¿te acuerdas? Ya os veo, a Ángela, un abrazo muy fuerte, que bueno, pues fíjate que mala suerte, que se ha muerto él, y dos días antes se había muerto su hermana, fíjate, estaban los dos en la esquela, y ha tenido mala suerte, el hombre se ha caído, y pues no se ha esnocado de momento, pero se ha esnocado, entonces un abrazo muy grande, porque era un fan nuestro, ella igual, entonces un abrazo muy grande, y que Dios le tenga donde se merece, que era muy buena persona. Bueno, yo ya que dices eso, quiero decir un abrazo grande a Raquel también, que se ha ido su madre, y lo sentimos, así que un beso. También. Conchi, ¿alguna queja, alguna denuncia que quieras? Pues sí, a mí me han hablado de que, en los jardines, no sé qué está pasando en el ayuntamiento, la verdad, porque dicen que si no hay jardineros, que si no hay arbañiles, que si no hay, yo no sé qué está pasando, vamos, y es que eso es de primera necesidad casi, porque entrar en un sitio y ver todo, así como está, los jardines que hay enfrente del cuartel, de los militares, que siempre han estado muy bonitos, han estado verdes, han estado con muchas flores, que está como muy dejado, muy seco, muy sucio, muy mal, alrededor, también me han dicho que alrededor del albergue, y eso lo he visto yo, ha estado todos los años súper cuidado, verde, cortadito por las mañanas, como cortaban el césped, todo ha estado siempre muy bonito, y ahora está seco, está dejado, ya sabemos que está haciendo muchos calores, pero bueno, si en otros jardines, ponen el riego a las ocho de la mañana, y no se quita hasta las tres de la tarde, pues que ahí corten un poco de horas, y lo pongan ahí, creo que está muy mal, a ver si es que, por lo que se ve, van a entrar jardineros, pero vamos, yo creo que, ayer me decía una señora, que había oído decir, que iban a entrar no sé cuántos en el ayuntamiento, y es la que me ha dicho lo de los jardineros, digo pues hija, si es que de vez en cuando, nos dicen que van a entrar dos, que van a entrar cuatro, pues como no entren en las oficinas, porque si falta de todo el personal, de mano de obra, yo es que ya no sé, no sé qué pensar, a ver si ahora que van a entrar, vemos un cambio en los jardines de Medina, que hace muchísima falta. Terri, ¿alguna queja? Sí, lo de los jardines, como dice ella, también a mí me lo han dicho, por la zona de la Plaza Los Galgos, y por ahí todo eso, creo que está de pena y tal, y bueno, pues aquí lo decimos, que se aprovechen, que la gente no lo dice, donde era antes la fábrica de hielo, ya sí, ahora, ahora, ahora mismo, y lo solucionen, porque yo entiendo que hay mucha calor, y hay que arreglar todos los días, porque yo tengo tiestos en un jardincito, y ahí eso es horroroso, el calor que hace, y bueno, pues nada, pero si hay gente para hacerlo, pues que lo hagan, y se solucione el problema. donde estaba antes la fábrica del hielo, ¿sabéis? Sí, 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 pues en esa zona, pues ahora hay pisos, y hay casas, y bueno, lo que haya, y han plantado, o sea, hay unas, yo me imagino que son de estas, que suben, 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 y luego la recortan en todos los veranos, o lo que sea, bueno, pues este año, lo que están hablando, no lo han recortado, entonces, tienen que sacar medio metro, o sea, la mitad del coche, para ver si viene alguno por la carretera, o por otra calle, que hay por ahí, el otro día, pues salió uno, vino uno, y se fue a tomar, pues la cosa, se dieron un golpe, uno que venía, y el otro que salía, para mirar, a ver si podía salir, y me lo dijeron el otro día, y claro, yo digo, bueno, lo diré más o menos como pueda, pero bueno, así lo estoy diciendo, y yo creo que el ayuntamiento sabrá, por dónde está esa calle, que es la calle Valladolid, para allá, antes de llegar, a esa zona de ahí a la derecha, eso por un lado, y por otro lado, pues según venía, me ha dicho una persona, que por la calle de la Puerta del Sol, no te voy a decir en la calle, o sea, porque es que no me acuerdo, pero bueno, la calle José de Acosta, que la hemos nombrado muchas veces, pero la nombramos muchas veces, y nos da igual, no se soluciona el problema, pasan cantidad de camiones, y eso es horroroso, pero bueno, algún día podrán hacerlo, digo yo, bueno, pues una de las calles esas, que va al depósito, que es que no me acuerdo, cómo se llama la calle, ese depósito que hay, que yo creo que el ayuntamiento, también lo tiene que saber, bueno, pues donde vive Feli, que pasan muchos coches, que pasan los chavales, con las cosas ahora que tienen, que la verdad es que algunos que van a mucha velocidad, y no por nada, los patinentes esos, pero tener cuidado hijos, porque si os dais un golpe, no lleváis casco ni nada, y eso va a ser horroroso, y bueno, que el otro día cogieron a un chaval, también le ayudaron, porque se había caído y tal, y no es eso, sino que pasan los coches a mucha velocidad, es una calle que no es larga, pero bueno, el que quiera, fuera, dice que por qué no ponen, a 30 a la entrada, y a la salida, o sea, cuando entran los coches, por donde entran, que pongan a 30, para que no vayan a más, así que si nos oyen, y nos escuchan, pues ya está, y yo quería decir a los de la calle de la fábrica del hielo, que si no nos oye el ayuntamiento, no se entera de lo que decimos, pero vosotros si veis que no lo solucionan, podéis ir al ayuntamiento, que hay alguien que se preocupa mucho de eso, dice que enseguida lo hace, así que eso os lo digo, para si nosotros no lo conseguimos, que lo consigáis vosotros. Bueno, vamos a finalizar, sí que me gustaría mandar un saludo a Elena, Elena que mañana, pues habrá que verla, de boda. De boda. De boda. La veremos, la veremos. A ver, sí que me gusta Elena, el próximo viernes, cuando venga, esto no son unas fotos, la vamos a poner a ver, de ese evento, que me imagino que será extraordinario. Que sepas que la coral va a cantar la misa, la coral voces a misa. Sí, por eso te digo que la boda. Bueno, a ver, que paséis una feliz semana. Gracias, igual. igual.